¿Por qué a la gente le da miedo ir al psiquiatra? Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué a la gente le da miedo ir al psiquiatra? ¿Por qué a la gente le da miedo ir al psicólogo? Mucha gente piensa que porque lo van a tratar de locos, y yo loco no estoy. Entonces la gente piensa que de una vez lo van a rotular, y que si lo rotulan, entonces después les es muy difícil conseguir trabajo, o en la casa lo van a discriminar. El común de la gente, lo más normal es que uno piense que eso no va a suceder. Entonces uno le dice a la gente, venga, es que no te van, usted no está loco, usted no está loca, vamos a hacer esto. Pero uno a veces se encuentra que en la familia, cuando la persona ya está bien, y tiene algún problema, porque ¿quién no pelea en la familia? Para uno pelear en la familia no tiene que estar loco, ¿no? ¿Harto? Ah, pues hubo algún problema, hubo alguna discusión, qué sé yo, no le dieron un permiso, o se le pusieron la ropa que había comprado nueva, porque eso sucede hasta en las mejores familias, ¿sí o no? Entonces, cada que tiene una pelea, una discusión en la casa, entonces el otro le dice, claro, como usted está en tratamiento psiquiátrico y está loco, así está en tratamiento para una depresión. Entonces, mire que aún en las familias existe ese tipo de discriminación, y por eso la educación no es sólo para el paciente y no también para la familia. Y todavía existen trabajos donde a veces nos discriminan a las personas. Entonces, mire que esto es una cosa muy complicada, porque es trabajar, no sólo para que el paciente acepte ser intervenido, sino para que la familia entienda que no es porque está loco, y que la sociedad entienda de que no es porque está loco, y además que importa que esté loco, porque además le estamos dando tratamiento para sacarlo de la locura, está funcionando bien y tiene derecho a vivir normal, ¿sí ve? Entonces, hemos tenido que trabajar en el sentido de los pacientes, de la familia y de la sociedad. Miren lo importante, lo significante que es que ustedes estén hoy aquí. Ustedes están hoy aquí para escuchar hablar a un psiquiatra, para escuchar hablar a un psiquiatra. Ustedes están aquí porque están convencidos y convencidas de que algo van a aprender y que esto les va a servir a ustedes en la vida, tanto en la familia y en lo personal. ¿Ustedes creen que antes un psiquiatra invitaba a una conferencia y la gente iba? No, vean, no aparecía nadie. Pues es que, ¿saben por qué tan poquitos médicos se meten a la psiquiatría? Porque es que convencer a los mismos médicos que la psiquiatría es importante no es fácil. Yo me acuerdo, yo terminé medicina con 170 personas en la Universidad de Antioquia, 170 médicos. Y uno les preguntaba a los compañeros que iban a estudiar, y todo el mundo iba a estudiar, cirugía plástica porque eso es muy rentable, medicina interna porque eso es muy bueno, pediatría porque eso es muy bonito, ginecostetricia porque cuando eso, pues había muchos partos, radiología porque ahora están tapando en de plata con la radioterapia, hematología porque eso es muy raro, neurología, sí, pero uno decía, no, yo estudié en la psiquiatría, y todo el mundo lo miraba a uno raro, a ver si le daba vueltas como en el condorito los ojos, ¿no es cierto? Sí, aún en la medicina hay una discriminación en ese sentido. De ese grupo de 170 médicos, yo les puedo decir que internistas por montones, cirujanos plásticos algunos, pero no porque no quisieran, sino porque no pudieron pasar, octalmólogos muchos, solo dos estudiamos psiquiatría, solo dos, que nos presentamos a psiquiatría, no es que los otros no hubieran pasado, solo dos nos presentamos a psiquiatría. El doctor Mauricio Estrada, que ese sí sabe cómo es la vida, ya se retiró, tiene la misma edad mía, ya se retiró de la psiquiatría, está viviendo muy rico, y yo que sigo aquí en Starlides, claro, pero, pero mire que hay una gran discriminación de la psiquiatría, hay una gran discriminación, por eso, yo les agradezco profundamente a ustedes que vengan a estas conferencias, yo me siento pleno y feliz, de saber que algo se está haciendo, de saber que hay personas como ustedes, que quieren aprender del tema, que quieren saber del tema, y que no ven al psiquiatra como ese tratador de locos, sino como alguien que pueda aportarle al bienestar de todas las personas, por eso, termino siempre dando las gracias, y me siento muy bien, yo me siento más contento que ustedes ahí, pues eso, el país dice, más feliz que un marrano estrenando lazo, así me siento yo, muy bien.